Los zorros son unos bellos animales que destacan por su carácter salvaje y solitario. En este vídeo os traemos 7 curiosidades sobre ellos. Comenzamos. 1. Un poco sobre ellos. Los zorros son mamíferos pertenecientes a la familia de los cánidos, donde también están los perros y los lobos. Su esperanza de vida ronda los 4 años y su peso va de los 2 a los 14 kilogramos, variando mucho según la especie. En cuanto a su pelaje, este es largo, suave y denso, y lo muda una vez al año, entre primavera y otoño. 2. Son muy veloces. Aunque de media estos animales suelen alcanzar los 50 kilómetros por hora corriendo, algunas especies de zorros pueden llegar a correr a una velocidad de 72 kilómetros por hora, lo que es realmente asombroso. 3. Son omnívoros. Los zorros se alimentan de casi todo. Su dieta consiste en pequeños animales, como ratones y conejos, en huevos de aves, insectos, frutas y semillas entre otras cosas. Gracias a la capacidad que tienen de comer prácticamente cualquier cosa, pueden sobrevivir en casi cualquier lugar del planeta. 4. Son animales solitarios. Es muy poco probable que divises varios zorros juntos, pues estos mamíferos suelen preferir la soledad a la hora de desplazarse. A diferencia de otros animales, los zorros no viven en grupos y salen a cazar ellos solos. 5. Una comunicación peculiar. Los zorros se comunican entre sí mediante comunicación no verbal, ya sea con el movimiento de las colas o posturas de sus cuerpos, entre otros. Además, emiten diversos sonidos con tonos únicos y diferentes en cada zorro que les ayudan a reconocerse. 6. El más común. El zorro rojo o zorro común es el más abundante en el planeta Tierra. Esta especie es originaria del hemisferio norte, aunque también se introdujo hace algunos siglos en Australia, donde es considerada especie invasora que ataca a la fauna nátida. 7. Son juguetones. Los zorros aman jugar, lo hacen incluso con otras especies como los gatos, perros o humanos. Uno de sus juguetes preferidos es la pelota, por lo que es común verlos deambular cerca de campos de golf, para así robar las bolas de los jugadores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.